Dios soberano que todo iluminas Arteza del cielo y de la creación Tú que gobiernas por los siglos Y todos sus hijos volverán Cantando gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios Cantamos santo, santo, santo es el Hijo de Dios Por toda la tierra se escucha tu nombre Se escucha el rugir del león de juda Gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios Amén Amén Nueva esperanza nos llena de vida Vivimos seguros en tu salvación Y tú que gobiernas por los siglos Todos tus hijos volverán Cantando gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios Cantamos santo, santo, santo es el Hijo de Dios Por toda la tierra se escucha tu nombre Se escucha el rugir del león de juda Gloria, gloria, gloria al Cordero de Dios Amén 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 Dios soberano Mi nombre es digno de alabanza Cantamos gloria Al que reina Cantamos santo Al que vivo está Cantamos gloria Gloria Al que reina Cantamos santo Al que vivo está Cantamos gloria 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 al Cordero de Dios Cantamos santo 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 es el Hijo de Dios Por toda la tierra Se escucha tu nombre Se escucha el rugir Del león de Jura Gloria 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 al Cordero de Dios Amén 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 ¡Aleluya!